Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. Yo soy Susana y hoy me van a acompañar a lavar los trastes, a lavar la estufa, porque la estufa realmente está sucia. Miren, vean. Está sucia. Entonces, vamos... Ay, déjenlas, acomodo. Vamos a comenzar. Pues, comenzamos. Antes que otra cosa suceda, voy a poner el líquido a la estufa para que vaya accionando, pero la voy a limpiar. No sé por qué se ve como oscuro. Se ve como oscuro, pero también las voy a acomodar, chicas, ¿eh? No se me espanten, no se me espanten. Voy a limpiar esto. Voy a limpiar esto con un trapo, con un, este papel. ¿Sí ven? No ven, ¿verdad? Ahí está. Voy a limpiar con un papel para que la grasa no se pegue en el trapo. Te voy a poner este producto. Este producto lo compremos en Gualdos. Yo solo he visto a varias chicas, este, compañeras de YouTube. Y, pues, me dijeron que estaba muy bien. Y, pues, yo lo voy a poner. Mientras hago los trastes, que esto se vaya, este, vaya accionando este líquido. Realmente, este lo compré hace como dos meses. Y vean, no, no ocupo tanto. Pero también, voy a poner esto aquí. Y también ahí les voy a poner. Le voy a poner a esto. A las parrillas para que también ahí se quite. Si tienen cochambre, que se quite. Y, pues, vamos a empezar a lavar los trastes. Pues, miren, estos son los trastes que tengo. Aquí están unas, unas, este, tablitas. Aquí yo le pongo, vean, chile. Esta la ocupo nada más para el chile. Esta solamente es para las verduras. Y esta para la cebolla. Y se ha durado, ¿eh? Se ha durado. Esto los tengo como, hace como dos años o tres años que los compré y les puse. Y sí me ha durado. Pues, vamos a empezar a lavar los trastes. Para lavar los trastes, chicas. Este, este ya tiene como cuatro o cinco años que lo compré. Lo compré en, este, ¿cómo se llama ese? Betterware. Y me gustó mucho porque es muy funcional. Yo ocupo ese jabón líquido de acción. Ocupo el tricloro. Pero esta vez que fueron, mi esposo y mi hija, no había de ese y pues me trajeron de este. Pero aún así me gusta, me gusta la acción. Ajá. Es agua tibia. Yo no puedo lavar agua, los trastes con agua fría. Y más en esta temporada. Se ve como, no sé si se apagara. Pero es porque está súper nublado aquí, ¿eh? Súper nublado. Entonces, este, para lavar los trastes yo ocupo esta esponjita. Con esta. Este es para, es una fibra que no raya. Ajá. Esta la compré en Soriana y me costó, me parece que, 20 pesos. Ajá. 23 pesos, algo así. Pero es porque me dicen que no raya esa fibra. Chicas, quiero comentarles. Bueno, quiero decirles que ha habido muchos comentarios que a dónde compré el bufetero. Ajá. El bufetero lo compré en Coppel. Me costó, como 2,800 y cachito. No, no tengo bien la cifra. Este, obviamente en una sola exhibición. Así. Y, este. Y, pues se me hizo muy bien. Tiene buena capacidad. Está chaparrito, sí. Pero tiene una muy buena capacidad. Este. Para que, pues, metan varias cosas, ¿no? Ya se los enseñé. Si quieren, ahorita se los vuelvo a enseñar. Y, este. Y, pues, también. También me han preguntado. Con mi cocineta. Déjenme decirles que mi cocina. Que yo tenía en mi cocina. Una cocina. Este. Integral. Pero de. Este. Cemento. Estaba forrada y todo con. Con este. Con loseta y todo. Estaba bien forradita y así. Pero. Sentía que me quitaba mucho espacio. Una. Eh. También. No, no era. No era funcional para mí. ¿Sí? No era funcional. Porque. Este. No cabía tanta. Tantos trastes. La verdad. No sé a qué se debe. Pero no. No me cabía. Entonces. Pues, yo le dije a mi esposo. ¿Sabes qué? Este. Necesitamos cambiar. Porque no me gusta esta cocina. Que dure muchos años con ella. Estoy hablando que dure como unos. Unos 20 años. Con ella. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenía. La cocina. Y no estaba fea. No estaba fea. Pero. Este. Empezó a oler como a humedad. Eso no me gustó. ¿Sí? Eso no me gustó. Y. 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 Este. Yo dije. No. Pues. No tiene caso. No tiene caso que tenga algo que no me funciona. Y. Pues. Así estuvo el asunto. Después de que le dije. Como a los. Tres meses. Cuatro meses. Compramos la. La. La cocineta. Esta la compré. Esta cocineta la compré. En. Electra. Estaba en oferta. Y. Me costó. Me parece que ocho mil pesos. Ajá. Ocho mil pesos. A una sola exhibición también. Ustedes la quieren. En pagos. La verdad no sé. No sé. Cuánto. Pues. Pero así estuvo. Y. Este. Pues sí. Así es. Así es. Así es el asunto. Esta cocineta. Así me. Así me costó. Todo así. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Hubiera. Este. Hubiera sido una blanca. Para que le diera más luz. Pero no. Me gustó esta. Y pues. Me quedé. Como veis. Como veis. Chicas. Quiero decirles que. Yo lavo los trastes con agua tibia. Agua calientita. No puedo lavar los trastes. Este. Con agua fría. Ya saben. Por mi tema. También me han preguntado. ¿Qué enfermedad tiene Susana? O Belén. Algunas me dicen Belén. Está bien. Este. La enfermedad que tengo. Ay miren. Se ve como. Muy. Y eso que tengo. Mi aro. La enfermedad que tengo es. Es. Artritis reumatoide. Esta es la enfermedad que tengo. Artritis reumatoide de general. A mí me gustaría. Luego les voy a hacer. Les voy a hacer un video. De cómo. Cómo estuvo esta situación. Bueno. Pero díganme. Si quieren. Pongan en los comentarios. Si quieren saber. Esa historia. Si no. Yo ando ya bien apuntada. Queriendo les decir. Y ustedes me van a decir. Ay. A mí. ¿Qué me importa su vida? Pero si sí quieren saber. ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros como. Como amas de casa. Solemos hacer. Lo que no tenemos que hacer. Ajá. Y eso. Precisamente. Yo lo así. Y fue una consecuencia. Un factor muy importante. Por el cual. Pues tengo al clientes. Uno de tantos. Pero pues sí son. Son este. Creíbles. Porque pues la verdad es que. La mayoría de la gente. No puedo escribir bien. Pero no importa. Este. La mayoría de la gente. Lo. Lo hace. Y es algo que está muy mal. Rápido les voy a decir. Uno de los factores. Ajá. Eh. Estamos cocinando. Y estamos en lo caliente. Ah. Pero vamos lavando los trastes con agua fría. Entonces. Eso es malísimo. Malísimo. Eso. Descártenlo completamente. A lo mejor ahorita ustedes están diciendo. Ay. Pues yo lo he hecho siempre. Y no me ha pasado nada. Pues sí. 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 Así yo lo decí. Y miren. Tengo. Trece años con este dolor. Diez años que me diagnosticaron. Porque no daban. Y. Ha sido muy. Muy difícil. Mucho muy difícil. No tienen idea. No tienen idea de lo que. De lo que van a perder. Si no se pueden. Sí. Pero. Cuídense chicas. Cuídense porque. Pues porque. Teniendo salud es lo mejor que podemos tener. Es el mejor regalo. Y a veces. Uno dice. Ay Dios. ¿Por qué? No. No es Dios. Es uno que. Que no se cuida. Entonces. Pues la verdad. Sí. La verdad. Sí. Ha sido mucho. Muy difícil. Para mí. Estos. 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 Bueno. Para. Más. Porque no puedo. Para esto pegado chicas. Para esto. Aquí. Aquí. Hizo mi hija huevo. Para mexicana. Me van a disculpar. Se ve así como que. Este. Entre. Luz. Se va la luz. Entra la luz. Se va la luz. Pero miren. Tengo mi. 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 Este. Aro. Y aún así. Aún así. Se ve de esta manera. Para esto pegado. Ocupo esta. Esta. Era más grande, obviamente, pero le corté Se ve como mordida, no la mordí La quise cortar Esta verde Ajá No se le quita el Este, ¿cómo se llama? El adherente, ¿o cómo se le llama esto? Esto No se le quita porque no le hago tan fuerte Ajá No le hago tan fuerte No puedo ni hacerle fuerte Entonces, pero si se le va quitando El teflón, es el teflón ¿Sí? Entonces, volviendo a lo de A lo de esta enfermedad Es bien importante que ustedes Se cuiden, están jovencitas O hay gente ya de mi edad O hay gente un poquito más grande Pero no importa, o sea, sabemos que no todos los cuerpos Son iguales Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado Mucho cuidado con Con nuestra salud Porque pues es lo único que tenemos Si tenemos salud Pues tenemos todo Sobre Si tenemos salud De 3 Y Ajá Besides Sobre Vamos si Gracias. Gracias. Yo soy la que limpio los muebles, siempre. De hecho, mi hija me dice, mamá, voy a trapear, ¿eh? Para que te quedes en tu recámara. Dice, o agarra tu trapito. Dice, agarra tu trapito porque sabe que es lo único que ando limpiando siempre. Pero eso es una gran ventaja. Todos los muebles están limpios, ya nada más es una rapidita. Así es. Pues, ¿qué me cuentan las personas que tienen a sus hijos pequeños todavía que van a la escuela? Ah, ya deben de estar felices ustedes. Felices porque, este... Aquí tengo la otra. ¿Quién está? Es para esto. Felices porque ya no están yendo a la escuela, ¿verdad? Ay, Dios. Sí, hombre, pues ya vamos a empezar. Con esto. Ustedes lo hacen más rápido, yo lo sé. Que se pueden desesperar, pero... Ténganme paciencia. Miren. No sé si alcanzan a ver. ¿Cómo? Se quita rapidísimo. Rapidísimo se quita el... Se quita el... Como el cochambre. No sé si lo alcancen a ver. Ahí está. Pero sí tenemos que dejar que empiece a actuar el líquido. Para que cuando nosotros estemos... estemos tallando... Estemos tallando... Déjenme... Ay, no puedo. Ay, no puedo. Debe de ser como con un cuchillito, ¿verdad? Es que nada más le daban así una pasadita a ellos. Les dije que estaba pasando por un momento difícil en la semana. Entonces... Ellos nada más le daban una pasadita. Pero miren, no. La verdad es que no está... Y con este producto se los recomiendo. Ahorita les voy a poner otra vez la... Ay, no puedo. A ver si ahorita mi hija me ayuda. Esta estufa... Este... Es coblente. Ahorita se las voy a mostrar. También una amiguita me preguntó... ¿Qué tal me ha salido esta estufa? Ah, me ha salido excelente. Muy bien. Muy bien también, este... Me ha salido es coblente. Este... Me decía que le habían comentado que era muy difícil de lavar. No, para nada. Para nada. Este... Mi hija se... Eh... Hace comida. Y este... Y ocupa mucho el horno y todo. Y no, ¿eh? No se le pega nada. No sé cómo se le llame a esto, pero tiene... El que adherente, algo así se llama. Algo así. Y es en el horno. Ahorita se los muestro. Y este... Y súper bien, ¿eh? Hace pavos y todo. De hecho, en diciembre le pidieron pavos. Y ella los hizo aquí. Súper bien. Y no se le... Sí se llega a salir el caldito y todo eso. Y era para que se pegara todo. No. No, 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 no. Ella nada más cuando... Ya se... Ya se... Enfrió el... El horno. Ella le dio... Con un... Pues sí, con la esponja. Ella le puso... El vinagre con bicarbonato. Pero haz de cuenta... Hagan de cuenta... Que fue rapidísimo. El vinagre con bicarbonato. Gracias por ver el video. Gracias. Les voy a enseñar lo de acá Miren Esto azul Eso es lo que permite Que no se pegue nada Realmente está limpio Este es de aquí De la estufa Pero no me gusta ponerle nada en la estufa No me gusta poner nada Se las recomiendo Y pues ya lave mis trastes Ya lave la estufa tan rápido Y Pues Que más decirles Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Pues ya vieron que mi cocina No está tirada Nada más era limpiar La estufa Y los Este Lavar los trastes Pues es un placer Fue un placer estar con ustedes No se les olvide suscribirse A las personas Que aún no se suscriben Suscríbanse por favor Denle like Activen la campanita Compartan con otras personas Síganme en mis redes sociales En Instagram Estoy como decorando con Susana Díganme todo lo que les agrada Con todo respeto Díganmelo por favor Este Y pues Eso es todo Adiós Que ya no se encuentran Y así Que ya no se encuentran Más Que ya no se encuentran Y así